¿Quién está comiendo años? ¿Quién está comiendo años? ¿Quién está comiendo años? ¿Quién está comiendo años? ¡Que levanten la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Bueno, la gente que está comiendo años ¡Que levanten la mano arriba! Los que no están comiendo ¡No levanten la mano! Tienen que acercarse a cada escenario ¡Si no se acercan! ¡Venga! 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 A ver los muchachos Necesito la gente Están los gigantes Ustedes aguantan hasta las 4 y media 5 de la mañana ¡Venga! ¡Levanten la mano los que aguantan hasta las 5 de la mañana! ¡Arriba! 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 ¡Cójense un poquito para adelante! ¡Un poquito para adelante! ¡Que aquí se viene a bailar y a disfrutar! ¡Va a estar mirando paso por paso! ¡Venga! ¡Devanten la mano arriba! ¡Repitan conmigo! ¡Todo el mundo dice! ¡A ver! ¡Nos vamos! ¡No! ¡No! ¡No escucho! ¡No escucho! ¡No! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Ay no woman! ¡No! ¡Y ahora repita conmigo! ¡Dice así! ¡Así va a hacer! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así va a hacer! ¡No! es lo mismo en el que no va a hablar la galera comenzó a lanzar empezó a vivir ya no vayas con mi hija No me coraje, me comencei a palmar Tosa, tosa, así no se me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego Elisa, elisa, así no se me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego El suelo, no me coraje, me conozco a pensar Ay, se te pego, ay, se te pego El suelo, no me coraje, me comencei a palmar Tosa, tosa, así no se me mata Ay, se te pego, ay, ay, se te pego El suelo, no me coraje, me conozco a pensar Ay, se te pego, ay, se te pego Ay, se te pego, ay, se te pego Vamos a ver, tosa, tosa Fuerte Ay, se te pego, ay, se te pego Más fuerte Así, y la mujer Ay, ay, se te pego Tosa, 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 así no se me mata Tosa, 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 tosa Ajá El aplauso fuera para ustedes, que se escuchen, que se sienten la gente de Los Gigantes Tosa, 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 tosa